Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a hacer esta previa del España-Alemania de mañana, que comentaré en COPE, por supuesto, ese partido. Vamos a hablar de personajes, de lo que puede pasar, de los posibles onces. Aquí tenemos a la Minyamal, uno de los personajes. Seguramente Julian Nagelsmann, también lo estará haciendo, por supuesto, Luis de la Fuente, estará dándole vueltas a la cabeza de qué tipo de partido me espera, qué tipo de partido va a hacer el rival, cómo frenar por parte de Alemania a estos dos jugadores, a la Minyamal y a Nico Williams, que ahora mismo parecen imposibles de frenar, si va a ser capaz de frenarles los laterales, qué va a pasar con Raum, que es un jugador, qué peso va a tener, por ejemplo, Rüdiger en la selección alemana, que está siendo de los mejores centrales del torneo, qué puede hacer Alemania para frenar el fútbol de España, quién va a dominar el partido. Quiero meter también el informe Wisecott para que veáis algunos detalles que os van a gustar. Hay cosas bastante sorprendentes. Si va a jugar, por ejemplo, Leroy Sané en vez de Florian Birch y por qué lo hace si juega. La importancia, por supuesto, de Toni Kroos, que eso sí que es evidente, que es absolutamente clave en la selección alemana. Un Toni Kroos que yo creo que va a intentar manejar el juego como suele manejar. ¿Será capaz de hacerlo o no? Este hombre, Philipp Raum, del que quiero hablar bastante, tiene bastante importancia en el juego de Alemania y lo demostró en el último partido contra Dinamarca, lo que puede hacer Jamal Musiala. ¿Jugará este hombre, Fulcruc? Aquí lo tenemos, con los amigos de Minix, que siempre os enseño estas cosas, aquí con el detallito hasta del diente que le falta, al bueno de Niklas Fulcruc. Os dejo en la caja de descripción del vídeo el link para que entréis, porque tienen no solo este tipo de muñequitos, de estas caricaturas amables, sino tienen de, bueno, actores, tienen un montón de cosas que seguro que os van a gustar. ¿Qué puede aportar Jamal Musiala en Alemania? Vamos a meter el informe Wisecout, vamos a ver los posibles onces y os voy a enseñar bastantes cosas que estoy convencido que os van a sorprender. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. El efecto cross, y ahora nos vamos a ir un poquito al campito para ver los posibles onces, es evidente. Si España frena a Toni Kroos en la salida de balón, España frena a Alemania. Alemania juega al ritmo de Toni Kroos. Y si Toni Kroos no aparece mucho o aparece menos, pues puede ser un problema para la selección alemana evidente. Aquí tenemos Raum Kimmich, Rudiger, Slotterbeck, Kroos y Andritsch. Doble pivote y luego aquí tenemos bastante dibujado el 4-2-3-1 de Alemania, que no creo que cambie. No creo que cambie. En este partido ante Dinamarca, donde Kroos no brilló tanto, le puso, estuvo bastante cerca en la salida, en muchos momentos, Schof Olsen. Aquí tenéis esta imagen que os estoy poniendo de Schof Olsen, muy cerquita de Toni Kroos. Schof Olsen fue titular este día, entre otras cosas por la capacidad que tiene para disparar con la izquierda, pero también para estar muy pendiente de Toni Kroos. Y yo creo que por ahí, es evidente que por ahí es una de las claves del partido para la selección española, porque si nos vamos a ir al campito ya... En el campito os he puesto directamente lo que creo que van a ser los 11. No creo que haya mucho cambio. Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Lapol, Lucu Curella, Fabián Rodri, Pedri, Nico, Morata y Lamín Jamal. Y los alemanes, aquí lo tenéis, Kimmich, Rudiger, Slotterbeck, Raum, podría jugar... Yo creo que Raum va a jugar. Kroos, Andritsch, Sané, Gundogan, Musiala y Havers. ¿Por qué ha cambiado a Florian Virch por Sané? Porque le pasó como en el Bayern. Estaba jugando Musiala en la derecha, Virch en la izquierda y evidentemente Virch estaba funcionando bastante mal. Y al final lo que ha sido colocar a Musiala en su mejor posición, y ahora lo vamos a ver también, y que entre Sané. Pero claro, Sané al final... Luego vamos a hablar del tema de los laterales y de los extremos. Pero lo primero es lo de Pedri. Yo creo que, lógicamente, Luis de la Fuente ya habrá concienciado a Pedri, o al que juegue, que puede ser Darío, pero creo que será Pedri, que tiene que estar muy pendiente, muy pendiente de las salidas de Toni Kroos. También la Min Jamal. Pero es que Raum llega mucho al ataque, y aquí va a necesitar también mucho trabajo de la Min Jamal defendiendo, que no defiende mucho, pero las ciudades de Rodri. Porque al final, la Kroos, que lo que hace es que se coloca mucho cerca del lateral para intentar recibir cómodo, si no recibe cómodo, Pedri va a tener que ponerse una... Ya sé que es un jugador muy creativo, todo eso es verdad, pero yo creo que Pedri va a tener que ponerse un poco el... Pedri y Morata ayudan también en la presión, pero sobre todo Pedri que no pueda recibir cómodo Toni Kroos. Porque si recibe cómodo Toni Kroos, ahí las opciones de España van a bajar. Y Kroos suele jugar en este costado, suele acostarse a este costado para intentar... Aquí tenéis otra vez con un jugador Danis delante. Para intentar recibir cómodo. Esta función es la que tiene que hacer Pedri sin balón. Fundamental. Absolutamente fundamental. Y yo creo que Pedri, por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Otro detalle que os quiero contar es Raúm. Raúm es un lateral mega ofensivo, muy ofensivo. Aquí tenéis como le vimos contra Dinamarca permanentemente, incluso por delante, en muchos momentos, por delante de Musiala. Aquí tenéis. Fijaros dónde está Musiala en esta jugada, dónde está Toni Kroos, dónde está Gundogan y dónde está Raúm llegando ya al espacio. Esto lo hace mucho Philip Raúm. Y es una cosa que hace... Aquí está otra vez acompañando en esta jugada con Yamal Musiala. Vamos a intentar ampliarlo para que lo veáis bien. Aquí está. Aquí lo veis bien. Banda izquierda, él llegando conduciendo y Musiala pegado a la banda. Esta zona es una zona que España tiene que defender mejor que nunca. Con Carvajal, que eso no hay ninguna duda, pero ayudas. O de Rodri permanentes o de la Minyamal. El problema es que, claro, al final Raúm, aquí lo tenéis otra vez. Fijaos otra vez esta jugada. Es Musiala con la pelota y Raúm, aquí lo tenéis, por delante de él. Raúm es un lateral muy ofensivo que saca muy buenos centros y yo creo que él no va... Todo lo que va a perder en defensa lo va a ganar en ataque. Ahí está la clave, ¿no? Lo de Tim, de la manta corta. Si te desvistes la cabeza, si te tapas la cabeza, te destapan los pies o viceversa. Esto es lo que va a pasar con Raúm. ¿Cómo va a afrontar el partido Alemania? ¿Va a arriesgar mucho con Filipe Raúm? Pues eso ya lo veremos. Pero desde luego a mí me parece un lateral muy, muy importante y yo creo que se ha dado cuenta seguramente Julian Nagelsmann que si ataca mucho Raúm por la banda, lo de la mejor defensa es un buen ataque. En este caso es verdad. De todas formas, España yo creo que va a tener más tiempo la pelota que Alemania o debería tener más control de juego que Alemania. Más control del balón, por lo menos que la selección alemana. Quiero que veáis una cosa y es el tema de los disparos. Esto sí que es muy interesante. El jugador que más... Estos son los últimos partidos, ¿eh? El jugador que más ha disparado son los últimos cinco partidos de la selección española. Es Fabián. El tercero es Morata, pero es que Fabián es el jugador que más ha disparado. Veis que en los últimos partidos 95 disparos, 79 con el pie, 16 de cabeza, 32 entre los tres palos, ¿eh? Logrados. Fijaos que Fabián es el que más ha disparado con 13 tiros, 7 de ellos con buena dirección, digamos, ¿no? Entre los tres palos. Segundo es Pedri, que muchos dicen que está mal, pero Pedri ha disparado lo mismo que Álvaro Morata. Luego Dani Olmo, que aquí se cuenta uno de los amistosos. Son los últimos cinco partidos, ¿eh? Luego está Nico Williams y luego ya a años luz Miquel Oyarzabal, etcétera. Ojo con la Minyamal, ¿eh? 12 disparos también, que está muy bien. Fabián y la Minyamal, 12 disparos. Luego, en cuanto a jugadas clave, la Minyamal, claramente, el futbolista que más jugadas clave se ha hecho. Esto que nos enseña, las líneas continuas son asistencias y las líneas discontinuas son asistencias para que luego haya un disparo. La Minyamal, 12 y Pedri, 12. Es que Pedri, muchas veces, está jugando mal. Yo no veo que esté jugando tan mal Pedri, pero bueno, lógicamente, aquí es la opinión de cada uno. Y vamos a ver esto con Alemania, porque esto me parece interesante con Alemania. El tema de disparos, Alemania ha disparado algo menos, ahí lo veis, algo menos. El que más ha disparado ha sido Havertz, yo es otra cosa que siempre digo, o sea, a mí me parece que Havertz sí se justifica ser titular. Otra cosa es que Fulcruz, cuando entra, haya hecho goles, pero puede ser un recurso de segundas partes. Puede ser un segundo de recursos de segundas partes. Fijaos el tema de los goles esperados, que es altísimo en Havertz. Pero sobre todo, 16 tiros, 11 logrados. Segundo, Musiala. Havertz-Musiala es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué Raum llegando por la banda izquierda puede ser fundamental en este partido para Alemania? Porque eso va a hacer que Musiala pueda estar un poco más liberado. Y por ese costado, por mucho que Kimmich sea un jugador que llegue mucho al ataque, que llegue al ataque y que saque buenos centros, yo creo que es clave en la zona. La zona más peligrosa para mí es el costado izquierdo con Raum y con Musiala. Y luego, jugadas clave. Aquí es evidente que el jugador que más jugadas clave ha hecho ha sido, con diferencia, Toni Kroos. Y segundo, Joshua Kimmich. Es decir, que Kimmich cuando se mete, pero por dentro, fundamentalmente por dentro, es cuando, porque fijaos que desde el costado derecho no hay prácticamente muy poquitas jugadas de asistencia a tiro. Es todo por dentro. Cuando Kimmich se mete por dentro, pero no ha pegado a la banda, sino por dentro, sí que puede generar peligro. Y ha hecho nueve jugadas claves. Tercero, Musiala. Pero yo insisto que para mí esa zona izquierda es una zona de mucho riesgo para la selección española y de mucho peligro para la selección española. Os he contado todo eso. Vámonos al campito otra vez un momento para ver los posibles onces. Porque, a ver, la movilidad de Havertz es enorme. Y yo creo que se justifica mucho que Havertz juegue y no juegue full cruz. ¿Por qué? Porque esta movilidad de Havertz hace que la gente que se incorpora desde atrás pueda hacer daño. Sobre todo Musiala. Raúl, ya digo, que va a atacar mucho. Y esto es muy bueno. Sané, que se va a meter por dentro. Va a tener mucha acumulación por dentro para que Kimmich llegue por fuera también. Y España va a tener que defender. El problema de España es que tanto Nico Williams, que un poco más, o Lamín Jamal, que un poco menos, no son buenos defensores. Y Pedri, sinceramente, tampoco. Va a estar muy pendiente de Toni Kroos, pero, sinceramente, tampoco. Es decir, cuando Alemania tenga fases de dominio, que los tendrá, Alemania va a llegar con mucha gente al ataque y puede hacer bastante daño porque España no está tan preparada para defender como para llevar la iniciativa. Esa es la realidad. Y yo creo que por ahí es donde pasan las principales virtudes, opciones de Alemania. Tener dominio y llegar con mucha gente al área. Es verdad que te puede cazar a la contra con espacios, pero España es un equipo claramente mucho más preparado para crear que para destruir, para armar, que para desarmarlos el juego del rival. Y por ahí yo creo que puede pasar parte del partido también. Pero claro, aquí a mí me parece que la clave del partido en España tiene que ser, evidentemente, Nico Williams con Kimmich. ¿Quién le va a ayudar a Andri? ¿Le puede ayudar un poquito? Porque Sanerno le va a ayudar. O Lamín Jamal con Raum. Dos extremos bien abiertos que hagan mucho daño y que desborden. Porque lo que hace mucho España es que mete a los laterales por dentro. Cucureye y Carvajal. Y esto seguramente le va a costar mucho más defenderlo a la selección alemana. Que tiene jugadores como Musiala, que casi no defiende, como Saner, que casi no defiende. Kroos sí defiende. Kroos sí defiende. Kroos sí defiende y lo ha demostrado en el Real Madrid. Acordaos del partido, por ejemplo, de Manchester. Esto es en alguna de las claves de lo que puede ser un partido memorable. Un partido precioso con bastante incierto en cuanto al resultado. Esa es la verdad. Yo ya os dije mi pronóstico, mi porcentaje. Lo tenéis en el vídeo. No lo voy a repetir aquí, por supuesto. Pero lo habéis visto ya todos, seguramente. Un partido fascinante. Un partido que seguramente es la final anticipada del torneo. Para mí es la final anticipada del torneo, claramente. Yo creo que la mejor selección hasta ahora es España, pero Alemania es un equipo tremendamente poderoso y lo ha venido demostrando. Y va a jugar en casa. Y eso no lo podemos olvidar. Os puedo enseñar algún detallito más de informe Wisecout, si queréis. Pero yo creo que lo más importante yo os lo he enseñado. Los centros de Raum y la capacidad que ha tenido Alemania para modificar alguna cosita. No mucha, ¿eh? Para modificar alguna cosita. Recuperaciones de balón, por ejemplo, de Alemania. Aquí lo tenéis. Recuperaciones. Sé que podríamos estar aquí haciendo un vídeo de una hora con esto, pero no quiero hacerlo muy largo. Recuperaciones de balón. En los últimos partidos, fijaos, donde más balones ha recuperado ha sido en el medio, lógicamente, y luego en los extremos, en el medio campo. Arriba, muy poquita capacidad para recuperar. Y pérdidas de balón. Lógicamente, fijaos, esto es un detalle importante porque ha perdido bastantes balones a Alemania cuando le presionan, ¿eh? Bastantes, bastantes, bastante cuando le presionan. Yo veo un partido muy igualado, amigos de Mundo Maldini, muy igualado, y tengo la sensación de que España tiene más fútbol que Alemania. Pero claro, hay que parar a Toni Kroos. Si España no para Toni Kroos, ahí van a llegar los problemas evidentes. Son dos dibujos similares, cuatro, dos, tres, uno, los dos. Quizá hay alguna modificación y no espero grandes modificaciones con respecto al once que os he colocado, ¿no? Que os he colocado en el campito con estos detalles, ¿no? Así que Fabián, muy importante, Rodri fundamental en el trabajo también, y esto que os he dicho en los laterales por dentro. En fin, partidazo, lo comento en COPE y a disfrutarlo, ¿eh? A disfrutarlo, amigos de Mundo Maldini, porque estos partidos no hay tantos, ¿eh? Un abrazo, chao, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!